Si pensamos en la situación económica del país y pensamos cómo está la situación en general, podríamos haber pensado que la temporada podría haber estado bordeando el tema del fracaso. Fracasar significa tener menos turistas que el año pasado. De todas maneras, creo que nuestra región se vio ampliamente favorecida. Como ya se ve en todos los inviernos, evidentemente cada vez llegan más turistas. No digamos que hemos resbalzado. Lo que sí hay que tratar de lograr, trabajar firmemente en la región norte. Yo sigo sosteniendo que Tucumán, Salta y Jujuy es una zona, así como Patagonia es Patagonia, el norte de la República Argentina sigue siendo para mí Tucumán, Salta y Jujuy. Trabajar fuertemente y en conjunto para que podamos seguir trayendo turistas a la región. Para que se inclinen por nuestra región. Porque evidentemente si vienen a Salta vienen a Jujuy, si vienen a Jujuy van a ir a Salta y a Tucumán. Y si van a Tucumán van a venir a estos dos lugares. Que es lo que realmente necesitamos. Por eso tenemos que ir a todos los congresos, a todas las ferias, juntos. Absolutamente juntos, Tucumanos, Salta y Jujuy.